Hey, what's up todo el mundo, aquí Arger en un nuevo vídeo y como os prometía que os traigo esta misión, pero es que creo que va a ser seguida de la que grabé ayer O no lo sé qué va a pasar, pero vamos, como veis, 3.500 libras de... en unas batallas, 3.500 libras y 600 puntos de experiencia, o sea Una auténtica, desquiciada locura, totalmente fuera de lugar, ¿sabes? O sea, vamos allá, pero ya Y como veis, os traigo este vídeo con Jacob, usando a Jacob, y que eso es lo que os mola Así que, bueno, os mola, no lo sé, ¿sabes? Lo que prometí, aquí lo traigo, una con Jacob, como ves, tiene tatuajes A lo Heiza en Kenway, madre mía, madre mía, ups, vale, vale, me pongo nervioso, porque me estáis mirando Vale, vale, como veis, esta misión... Madre mía, doble, pam, pam Ven aquí, hombre, ¿dónde vas a dar tú? ¿A quién vas a darle tú? Pas, 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 madre mía, si es que no paro de dar golpes Vale, y a mí también Y... seguir luchando Seguir luchando porque vamos a ganar un montón de pasta con esta misión Que nos va a permitir mejorar un montón de cosas Y ahora viene solo uno Pero, hombre, no Pero, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Pas, pas Vamos, defensa, pam, pam Ven aquí, ven aquí tú Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No Quería dejar a otro más Quería hacerlo con cuatro Madre mía, si es que... ¿Y dónde vas tú? Fash Madre del amor hermoso Toma Ven aquí, guapo Toma Al suelo Madre del amor hermoso Es que me encanta este modo de juego Me encanta Creo que me acabo de enamorar de este juego Creo que voy a tener hijos con el Assassin's Creed Me voy a casar con él Voy a decirle Assassin's Creed Cásate conmigo Voy a ir a los señores De Ubisoft Y les voy a decir Por favor Quiero casarme con este juego A ver si me dejan Pero, amigo Pero, amigo ¿Qué te pasa, amigo? Vale, 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 vale Si es que me motivo Me vengo arriba Y pasa lo que pasa Fash Madre del amor hermoso Vamos ¿Crees que iba por tu amigo, eh? Pues no Madre mía Venga Fash Al suelo Tú Te parte el brazo Al suelo también Y espérate Y os piso la cabeza Arhar el luchador Está en la casa, hermanos Madre del amor hermoso Preparaos para mi sermón El sermón de Arhar Madre mía El luchador Callejero Que les da todos para el pelo Madre del amor hermoso Pero, ¿dónde vienes tú por detrás? Si es que eres un trampas Eres un trampas, señor tramposo Pero, ¿por qué vienen ¿Por qué vienen de uno a uno? ¿Por qué no venís todos, eh? ¡Hash! Vamos, vamos Vamos What's up What's up Gia Hayes What's up Vale Creo que he hecho un Un cuádruple Un quíntuple No sé A este también Madre de amor hermoso Esto es increíble Rar Mi tú también Cuádruple Que es la primera que hago En todo el juego, ¿vale? Se puede hacer también Con hoja oculta Y con las armas Pero nunca he tenido la oportunidad De tener a tantos enemigos reunidos A la vez Y esto me está motivando demasiado Me está subiendo la bilirrubina Dios mío Es que esto es increíble Esto es increíble Es el mejor Y es que Creo que es el mejor modo de juego Que jamás haya creado Porque en los otros assassins También había Cosas de esas Madre mía Contratate doble Ya también Y es que no Madre mía Es que no pueden Si es que lo intentan Pero no pueden A ver tú Vamos Vamos a ver Vamos a ver Pero A ver Chiquillo Por favor No te motives ¿Sabes? Que la gente me está viendo ¿Sabes? Estoy en público Tú Fuera Ah Toma Vamos Fuera Si es que No tengo medicinas ¿No? Eh, eh, eh Relájate 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 Tú Fuera Vale Lo estoy pasando mal Por un momento No, no Quieto ¿Dónde vas tú? ¿A quién vas a pegar? Vale, vale, vale Creo que voy a acabar Con todos Y ya está Venga, aquí tú También Fuera Fuera Vamos, vamos Vamos Fas Fuera Fuera Madre mía Qué capones Madre mía Madre mía Si es que si mi padre Me hubiera de esos capones A mí Puf Súper dotado Me vuelvo A ver Que venga la oleada Vamos Vamos A mí Enemigos míos Venga Toma Madre mía Si es que Pam Taz 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 ¿Estáis escuchando La intensidad de esos golpes? Si me callara Seguro que toma Doble Paz Ven aquí tonto Ras Te parto el brazo Juy Juy A ver A ver A ver tú Pero ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que es esto? ¿Eh? ¿Qué te crees que es esto? ¿Qué te crees que es esto? Vamos Doble Ras Rasputin Vamos 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 Abajo Vamos Vamos Y vamos Taz Uf A cámara lenta Madre mía Por favor Mirad El dinero Y un nuevo bastón ¿Sabes? Me encanta Me encanta Es totalmente seducido Es que es Puf Luego también me han salido carreras en el mapa O sea Tengo de todo Así que me voy a despedir aquí Chicos Y voy a seguir jugando a esto Como un loco Para ganar muchísimo dinero Y poder mejorar un montón de cosas Así que nos vemos Nos me despido Adiós Dulce, sexy, sensual Cariñoso Dulce, sexy, sensual Defectuoso Dulce, sexy, sensual Trabajo 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 Gracias.